y el cambio lo tenés que hacer vos o la política o la situación socioeconómica o la iglesia o quien sea entonces es una situación de mucha comodidad y sin embargo, al ser una situación de mucha comodidad de muy poco trabajo, de muy poco esfuerzo lo que hacemos es perpetuar el problema porque no hay solución y vos encontrás a una persona que está en el perfil de la víctima dentro de 6, 7, 8, 10 años y te cuenta la misma historia o sea que es verdad lo del 20% de los problemas sigue teniendo el mismo problema ¿y por qué no lo solucionas? y porque lo deberían solucionar otros si no hubiese inflación si no hubiese inseguridad si la gente fuese honesta si mi jefe me promocionara para un aumento si tu marido fuese más dulce ¿si? o sea, si claro si todos los demás cambiaran sería bueno estaría muy bueno que todos los demás cambien para que yo sea feliz pero ustedes ya se darán cuenta que eso no puede existir entonces, el desafío es con la situación económica como está con los gobernantes que tenemos tuvimos y tendremos con el jefe que no me promociona con tu pareja que es relativamente dulce relativamente amarga bueno, con todo eso tenés que hacer una vida bonita por lo tanto vas a tener que trabajar internamente y sacar una serie de habilidades capacidades, talentos que vos tenés para superar de forma más eficiente todos esos obstáculos que estás definiendo tenemos deseos y problemas basado en que todos esos problemas y todos esos deseos siguen transitando la pequeña parte del cerebro que usamos a día a día y el 80% sigue sin ser utilizado y las necesidades siguen sin ser satisfechas las circunstancias me impiden solucionar este problema no estoy sabiendo cómo solucionar este problema si no fuese por habría logrado no estoy siendo capaz de lograr no tuve tiempo para abordar este problema no he priorizado este asunto mi agenda me ha impedido atender este asunto no le he dedicado suficiente tiempo a este tema me hiciste sufrir frente a lo que hiciste en mi sentido de la la última es muy feo porque yo siento que me hiciste sufrir pero frente a lo que hiciste yo siento dolor esa es la verdad aunque el otro esté ahí afuera haciendo algo terrible que me perjudica ahora el problema incluso no es que lo hace sino el problema es cuánto tiempo hace que lo hace cuánto tiempo hace que lo está haciendo si igual está bueno puede sí porque siempre el dolor es una respuesta tuya no existe tal cosa como que hay a no ser que pongas el dedo y te pego en un martillo bueno igual lo que tenés que saber si te pega con un martillo en el dedo sacarlo acá en los seis meses después de los seis meses cuando lo saques lo vas a entrar ya aunque haya sido una experiencia tonotural simplemente centrado con un martillo en el dedo 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 Gracias.